El grupo GTD nuevamente hace un esfuerzo muy importante para maximizar la satisfacción de sus clientes y comprometerse con el desarrollo de las regiones donde presta servicios. Fernando Toro, gerente general de Telefónica del Sur, señaló que Telefónica del Sur, empresa del grupo GTD, respondiendo en forma categórica al respaldo otorgado por sus clientes de la región de Aysén, suscribió nuevamente un contrato con la empresa alemana NSW, mediante el cual ésta construirá dos cables submarinos de fibra óptica que se desplegarán en el fondo marino del mar chileno, en el canal de Chacao el primero, entre Quellón y Puerto Chacabuco el segundo, complementando así una segunda conexión de fibra óptica entre Coyhaique y Puerto Montt, de 400 kilómetros de longitud en el tramo submarino, con lo que se asegura la conectividad al mundo de Chiloé y la región de Aysén. Esta obra de ingeniería, que demanda una inversión de más de 10 millones de dólares, permitirá garantizar la existencia de los servicios de internet, telefonía y TV digital, provisto por Telefónica de Coyhaique en la zona, gracias a las inversiones previamente realizadas por la compañía en el despliegue de redes de acceso de fibra óptica a la casa. La implementación de esta ruta de fibra óptica estará terminada el último trimestre del año 2014, y beneficiará a clientes residentes, corporativos, fuerzas armadas y otros operadores de telecomunicaciones, que dispondrán del mejor nivel de servicio en una zona extrema del país, gracias a este tremendo esfuerzo de conectividad, que además se realiza 100% por territorio nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!